Eduardo Santamarina reconoció que el rol de líder y cabeza de familia le pertenece a su mujer. Mayrin Villanueva es el jefe de la casa, en el matrimonio Santamarina Villanueva. Mayrin es el centro de la familia, aunque a uno le entra el machismo de decir, la última palabra la digo yo, en mi caso así es, le digo, sí mi amor, es la última palabra que digo. Ella es mucho más inteligente emocionalmente hablando, ella es la que busca el equilibrio entre nosotros, y digo nosotros porque me incluyo con los niños, de repente Mayrin tiene que lidiar con un niño de 50 años, sentenció el conocido galán de telenovelas y teatro, que por cierto, también incursionó en el cine. De verdad, que ella es la que da paz, tranquilidad y armonía a la familia, lo reconozco con mucho cariño, amor, estamos agradecidos de eso, dijo Eduardo Santamarina refiriéndose a lo que hace Mayrin por el, Julia, José Eduardo y Roberto Miguel, que son los tres hijos del matrimonio. Por su parte, Mayrin dejó ver que Eduardo Santamarina es un tipo optimista, contento y de buen carácter. Eduardo es muy divertido, sabe sacarle jugo a los chavos, sabe cómo jugar, cómo pasarla bien. Él es muy dador, dijo la Acrits de 48 años de edad nacida en Toluca, Estado de México y quien formara parte del elenco del divertido programa cómico, Vecinos, donde interpretaba a la solterona Silvia Olvera. Tras una década de matrimonio, Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina siguen trabajando en el medio. Actualmente se presentan en el Auditorio Río 70, forman parte de la obra de teatro La Verdad bajo la producción de Benjamín Khan. Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina nos recomiendan la exitosa obra La Verdad Video Noviembre 26, 2018 Texto, Rodrigo González